Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, yo les traigo otro haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como se los dije en el haul anterior, esta es la continuación porque es que no quería hacer el video tan tan largo. Y como les dije también, todos los que están viendo aquí y en el haul anterior han sido mis regalos de cumpleaños, mis regalos de navidad, también reyes que regalan aquí, regalitos de familiares. Así que bueno, y alguna otra cosita que yo también me he comprado. Como les dije, tengo toda esta bolsita y un par de productos aquí afuera, entonces vamos a empezar para que este video no se haga tan largo como el anterior. Bueno, voy mostrando conforme vaya sacando de la bolsita porque hay cosas de una misma marca, pero como hay unas que están allá en el fondo del mar, entonces bueno, se las voy mostrando conforme las vaya sacando. Y las primeras cosas que les voy a mostrar son estas mascarillas. Estas son de Neutrogena y como ustedes pueden ver, estas son de la línea Hydro Boost y estas son mascarillas que son de hidratación intensa. Y ustedes saben que eso es lo que yo busco y necesito en mi vida siempre, entonces pues para probarlas adquirí estas tres que son, como ya les dije, de hidratación bastante, bastante intensa. Entonces aquí están. La siguiente que les voy a mostrar va a ser esto que es de Clinique. Esto es esta mascarilla. Yo tenía mucho tiempo queriendo como probarla, pero como que no me animaba a comprarla y por fin la encontré en un aeropuerto bastante económica, señores. Digamos que a un dos por uno y es esta que es hidratante. Esta promete hasta 72 horas de hidratación. No la he probado, no sé cómo me va a ir con ella, pero bueno, tenía que aprovechar la oferta porque bueno, ahí ya tengo lo que es una para mí y otra para regalar. Y miren, esto es en textura gel totalmente y yo creo que esta es una cosa, una crema que me va a gustar muchísimo. Y a mí esta textura gel me gusta usarla sobre todo en verano, ¿verdad? Porque es una textura que se absorbe bastante rápido y que no te da para nada como calor ni sientes esa sensación de piel pesada en el rostro. Así que bueno, eso por allí vamos a apartarlo, vamos a continuar. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es este primer. Este primer era un primer que era deseado. Yo tenía años, cuando les digo años es que tenía dos o no, más de dos, tres o cuatro años. Bueno, no cuatro, tres. Este es el primer, el Photo Finish Primer de Smashbox y este es un primer que todo el que lo usa dice que es un primer que es bastante hidratante y yo tenía bastante tiempo atrás de él. Yo lo he probado una o dos veces y la verdad es que sí, hidrata, pero hidrata bastante. Así que si tú tienes la piel seca y andas buscando un primer que sea hidratante, que no te reseque la piel, después de todo lo que te pones encima, pues este primer yo creo que es ideal para las pieles secas. Es un primer que las dos veces que me la he puesto me está gustando bastante. Lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es este Fishing Spray. Esta es de Catrice. Esto es uno de los long lasting. Yo veo que todo el mundo dice que estos son fabulosos. Y como son tan baratos, pues mi amor, hay que probarlos a ver si es verdad que son como... Todo el mundo dice que son buenos, bonitos. Bueno, baratos sé que son, pero quiero probar si son buenos y bonitos y que te dejan ese maquillaje fabuloso. Así que si quieren que lo ponga a prueba o si quieren que lo use aquí en cámara haciéndome algún maquillaje, déjenmelo en los comentarios. Bueno, y uno de los productos, señores, que me ha causado curiosidad cuando lo vi fue esto que es de Revolution. Esto se llama Flawless Foil. Entonces, mírenlo allí, no sé si la luz reflectante, bueno, la luz reflectante y el packaging que reflectante lo deja ver. Estos son, señores, sombras que vienen con su propio primer. Yo esto no lo he visto aquí en España. Yo no he escuchado que nadie hable de estos productos aquí en España. Esto viene así. Viene su cajita con su sombra y con su primer. Esta estuve investigando y obviamente son sombritas, ¿verdad? Que tú te las puedes poner por sí sola, pero también si quieres potenciar la tonalidad y quieres que se vea muchísimo más metalizado, pues antes de usar tu sombra, pues te aplicas este producto que lo que haces es ponértelo como a toquecitos en el dedo y cuando sientes que ya está pegajosito, pues es hora de aplicarte este producto con tu brocha. Yo, como lo vi y dije, wow, qué curiosidad, qué cosa como, qué novedad. Pues de los cuatro, bueno, no, cuatro no. Habían tres colores y yo dije, bueno, vamos a agarrarlo los tres. Entonces, como les estoy enseñando, este, el verde, es el Retreat. Agarré este rojizo que, bueno, digamos que está de moda y también en MAC. Vi que sacaron una sombra bastante parecida a esta y también agarré este que es una especie de Rose Gold dorado y tal. Vamos a hacerle swatch. Esto se siente como muy, muy cremoso. Miren, es como una pastita, señores. Y déjenme ver, aquí tengo yo todavía los swatch del video anterior. Oh, qué bonito, miren eso. Miren. Y la verdecita, que tiene un color muy bonito, mirenlo allí. Miren allí las tonalidades. Qué bonitas son. Ustedes se acuerdan cuando en el video anterior les dije que a mí me gustan los productos para limpiar los puntos negros, aunque realmente yo no sufro como de muchos puntos negros. Pues encontré otro y dije, bueno, esto, esto lo quiero. Hay que probarlo. Así que nada, esto yo lo compré en el supermercado DM de Alemania. Bueno, esta será la marca y como vi que decía peel off mask, pues dije, hay que probarlo. Y nada, aquí está. Vamos a, yo lo voy a ir probando y conforme lo vaya probando, pues les voy a ir contando a ver qué tal me va, si me ha gustado, si no me ha gustado, si funciona, si no funciona. Así que nada, estén atentos. Bueno, otra cosita es que en el DM, señores, vi una marca que es nueva, que el año pasado no estaba. Se llama 183 días. Y esto es, digamos que una marca que es de la marca que ya salió, creo que el año pasado, que se llama Trendy Up. Entonces vi estos delineadores. Esto es, como ya lo ven, uno que se supone que es dorado y otro que se supone que es rosado. Entonces, bueno, como quería probar esto en esto de, en esto de hacerme maquillajes más elaborados, pues quise probar esto. También es verdad que andaba con una prima y ella me dijo, ay, yo voy a probar esto a ver qué tal. Y yo, bueno, pues vamos a probarlo las dos. Uy, déjenme hacerle el swatch del rosado. Me parece que el swatch del rosado se ve mucho mejor que el de el dorado. El dorado no es un típico dorado, más bien parece un amarillito. Bueno, y como les mostré al principio de Neutrogena, pues también allá estaban vendiendo estas cremas hidratantes que también son de Neutrogena. Y bueno, yo quise, como ya les digo, probarlas porque verdad, todo lo quiero probar. Entonces agarré, digamos que una de cada color. Una es para hidratar, otra es para darte como glow en el rostro, otra para reafirmar. Y bueno, aquí están todas. Esta es para iluminar, esta es para purificar como tu piel y mírenla allí. Y esta que es para ayudarte a eliminar lo que son los signos de edad. Entonces, bueno, también adquirí eso porque todo lo que sea piel e hidratación lo tenemos que probar. Bueno, también allá está la marca que es Trendy Up y a mí me gusta como los esmaltes que tiene. O sea, es que tú ves el stand y tú dices, Dios mío, qué bellos son todos, todos los necesito en mi vida, todos me gustan. Entonces, bueno, los vi y agarré unos cuantos. En primer lugar agarré este, que se supone que yo me iba a pintar las uñas de este color y no me lo he pintado. Esto es un vino tinto, mi amor, oscurísimo. Miren qué bonito es. Y bueno, como estamos en invierno, pues está perfecto para la ocasión. Miren qué tonalidades tan bonitas. Estos son por número. Este es el 135 y este es el 110. Y este rojito, o vino tinto, es el 314. Y ya para finalizar, también de Trendy Up agarré esta tonalidad, señores, miren. Esto es como plateado, como color plata. Este es bastante chiquito y este es en la tona, bueno, en la numeración 140. Y bueno, para cuidado de las uñas, también de la línea Trendy Up agarré este producto que es un reparador instantáneo. Mírenlo allí, no los he probado, así que no sé si funciona o si no funciona. Este que es un endurecedor de uñas, mírenlo allí. Y también agarré esto que es para hacerte las uñas en gel. Bueno, y ya vamos a finalizar. Ya me quedan dos productos y les voy a estar mostrando esta paleta que es la Hyper Real Glow de MAC. Esta, señores, es una paleta que es de iluminadores. Hay dos, pero yo, obviamente la otra, me parecía que era una paleta que era como bastante oscura. Y miren estos tres colores. Yo dije, estos colores son bellos, hermosos, fabulosos en la vida. Y miren allí. Miren ese color, por favor. Ya yo no sé a dónde hacerme el swatch. Déjame ver si me lo hago aquí para que ustedes vean bien la potencia de esos tres iluminadores. Lo que pasa es que la luz está tan fuerte o son tan blancas que realmente el iluminador en la... Bueno, sí, en el visor de la cámara se ve bastante, bastante bien. Esto sí me lo compré yo porque es que yo lo quería. Hace mucho lo quería, pero como que no terminaba de comprarlo. Y dije, bueno, pues mira, me voy a comprar algo yo porque... ¿Verdad? También. Uno se tiene que dar un gustico de vez en cuando. Y ya, para finalizar, señores. Tengo que contarles toda una anécdota. Esta no era la palética que yo quería. Realmente la que yo quería y que se supone que yo agarré, porque esto es un regalo, era otra. Porque yo fui a un Sephora y de golpe veo que dice Natasha Denona y yo... Para allá me fui, ¿verdad? Como si me hubieran mostrado luz, pues para allá yo agarré. Y yo las veo y yo, Dios mío, no había casi nada, señores. Porque, como les digo, la gente ha arrasado con todos los productos en todos lados. Entonces, las vi las que había y supuestamente yo iba a agarrar una que es una que es dorada, que tiene unos colores que son como bastante especiales. Pero cuando yo agarro, tuve el error de no revisar lo que estaba agarrando. Cuando yo agarro, pago, no sé qué. Cuando yo voy a la casa y la abro y digo, pues esta no era la que yo quería. Pero bueno, igual me gusta. Miren allí, señores. Es esta paleta de Natasha Denona. Yo quería probar las paletas de Natasha Denona, pero obviamente con lo que cuesta. Yo decía, mi amor, el presupuesto da para una de las chiquitas. Porque es que una paleta de las grandes es como demasiado. Entonces, bueno, señores. Miren la paleta. Ya yo la probé. Esto tiene una pigmentación fabulosa. Es que no me quedan casi dedos. Les voy a mostrar esta del medio. Miren, miren esa tonalidad, señores. Miren, 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 miren. Déjenme hacerle el swatch. No sé, bueno. Aquí. Les voy a hacer el swatch. Miren allí. Uy, qué swatch. O sea, qué forma de mostrarlo. Déjenme ver. Si se lo muestro así. Bueno, allí lo pueden ver. Miren, miren. Déjenme ver si lo puedo esparcir para que ustedes vean cómo se trabaja. Esa sombra de bonita, de fácil. Y miren qué glow tiene. Y miren cómo quedó el dedo. Qué forma más rara de mostrar un swatch. Ok. Pues épico. Bueno, total, que la paleta es esta, señores. A mí me gusta. No es que no me guste. Obviamente, estos dos colores para ser una paleta no es como tu primera opción, ¿verdad? Porque son unos colores verdes que son bonitos, sí. Pero no es cuando tú quieres comprar una paleta por primera vez de una marca que dicen que es fabulosa. Tú no quieres probar unos verdes. Tú quieres probar unos colores que sean especiales y que te digas, bueno, los voy a poder utilizar bastante. Pero después, pasando los días, tú dices, pero mi amor, estos colores yo los puedo usar. Ya he usado estos tres. Me faltan estos dos. Que los usaré. Porque realmente la paleta es bastante bonita. Pero sí es verdad que no era la que quería. Yo tanto hablar y tanto hablar. Esta es la paleta. Aquí dice Eyeshadow Palette 5. Pero también dice Palette 8. Entonces yo a la final no sé cuál es. No sé si es la 5 o es la 8. Pero bueno, aquí tienen la paleta. Como ya vieron el swatch, más raro de la vida. Pero señores, estas sombras son buenas, buenas, buenas. De verdad que me encantó mi paleta. Son buenas y las sombras son fabulosas. Así que nada señores, hasta aquí el video. Hoy me duele la garganta. Aunque ustedes no lo crean. Yo he grabado 5 videos y esto es el último video que voy a grabar. Ya es de noche. Ya tengo que tomar agua. Tengo que descansar. Porque es que he hablado muchísimo. Tengo horas hablando. Pero bueno, para mí es algo que vale la pena. Es algo que me gusta. Así que espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieres que hagan review de alguno de estos productos. Díganme si quieres que haga algún video de haciéndome un full face con todos estos productos. Con esto o con los que están en el haul anterior. O con productos de ambos haul. Si quieren que les hable de algún producto específico. Todo eso déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde que si ustedes han sido suscritos. Que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo. El que está allá abajo. Usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.